Hay que trabajar con él, el médico tiene que trabajar con él para evaluarlo. De ahí lo que tiene que ver, todo tranquilo, consciente de qué clase de partido tenemos el domingo, y bueno, alistándonos para eso. ¿Qué bajas tiene, profe, confirmadas? La confirmada hasta ahora es la de Andrés Quejada, que todavía sigue sintiendo dolor en la pierna, lo que es Estíguer Vázquez también, que viene ya casi 15 días lesionado, y Andrés García, que por ahí, si es que él se propone, puede ser que ya esté para la próxima semana. ¿Llegó ya la habilitación, el transfer del jugador uruguayo Díaz? En eso estamos, antes conversé con el coordinador, con Glenn, y lo que me dijo era que él también estaba esperando la confirmación de la señora que habilita los gores, y parece que sí va a estar. Sería una buena alternativa en su media cancha. Sí, sí, en eso estamos, creo que es un jugador que va a venir a aportar muchísimo, un jugador de 21 años, un jugador que es uno de los gores de aquí, y los que más mete gana, más le mete corazón a todo esto, y creo que va a ser importante para nosotros esto. ¿Preocuparse primero por su plantel y preocuparse por el rival? Ah, sí, lógicamente, estas cosas son así, yo creo que. Por ahora estoy 100% concentrado en lo que tiene que ver el grupo de jugadores, tratando de ver que no se me escape algo. Y bueno, lo del día de partido, lo del día domingo con Fuerza María, creo que eso va a ser otra cosa. ¿Propone, no propone, espera, qué va a hacer el profe? ¿A quién entrenos? ¿Nadie lo va a ver? Bueno, nadie me va a ver. No, yo siempre, yo soy la clase técnico que siempre le he conversado a los muchachos, que yo no soy el que juega. De pronto yo puedo poner un equipo bien defensivo, ¿no? Y si ellos en algún momento cogen y dicen, ¿sabes qué? Los tenemos, vamos a atacarlos, y se hace ofensivo, ¿no? O sea, pero hasta ahora yo creo que nadie juega a perder ni a empatar, todo el mundo siempre quiere ir a ganar. Vamos atrás, vamos a ver qué pasa el domingo. Vuelve a su sistema. Ese lo veo a usted, que es perfecto para usted, profe. Lo veo más tranquilo ahí. Sí, yo creo que esto del fútbol me ha ayudado muchísimo a verlo jugado. Ahora en mi etapa como técnico creo que siempre me ha gustado jugar el 4-4-2, el 4-5-1. Yo creo que en lo que he dirigido, que es segunda categoría, hasta ahora no me ha fallado. He tratado este año en la Serie B manejar sistemas que hay que hacerlo porque es el fútbol más profesional. Usted se va a encontrar con equipos que le van a jugar diferentes sistemas, línea 3, 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2. Yo creo que es necesario ir aprendiendo. Ya he cambiado sistemas, hasta ahora en estos tres partidos he cambiado sistemas, y bueno, he probado, pero el que más me gusta es el 4-4-1 o 4-4-2. ¿Qué conoce del sistema que utiliza el profesor Raúl Duarte y lo que tiene Forza Amarilla? Lo ha analizado, ha conversado con todo su cuerpo técnico, cómo tratar de descifrar algunos errores para poder pegar por ahí. Bueno, te cuento, vamos a ver un video que tenemos de ellos, cuando le ganaron ahora a Santa Rita aquí en Machala. Vamos a evaluar con los muchachos el día sábado temprano, para ver la manera de cómo poder penetrar la línea de ellos. Y bueno, hay cositas que, lo bueno del fútbol que entre ellos se conocen, tantos jugadores orenses con los de Forza Amarilla se conocen, son amigos, cada quien tiene una opinión diferente de cada jugador. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer, lo que estamos tratando de hacer ahora, en esta práctica, y bueno, ojalá pase algo. Hoy estuvimos en la práctica de Forza Amarilla. Raúl Duarte tuvo buenas palabras para usted, su sistema y el nivel que presenta orense. Ah, bueno, agradecerle al profe. Bueno, sí, yo creo que este es el fruto del trabajo de algunos años, de pertenecer a orense. Ahora la gente ya se está dando cuenta que es un club joven, un club nobel. Yo creo que es el primer equipo de la Serie B, en este año es el único, que termina jugando con siete jugadores de su cantera. Yo creo que eso es importante para todos nosotros, para la hinchada, para los padres de familia del club que están en la escuelita, al darse cuenta de que estamos haciendo participar a jugadores, en la primera vez a jugadores de la provincia y del club. Yo creo que eso es importante para ellos. Y bueno, ojalá Dios quiera, las cosas sucedan el domingo como queremos, para celebrar después. 37 años tuvo que pasar para que nuevamente, luego de Carmen Mora y Audazo Octubrino, se enfrentaron al Clásico Orense. Pero era Pasaje y Machala. Ahora son dos de la provincia del Oro, dos de la ciudad de Machala. ¿Quién puede ganar, profe? ¿Buscará usted los tres puntos? Claro, creo que sí. Yo creo que, como le digo, todo técnico, los jugadores, los dirigentes, siempre apuntan a ganar. Y bueno, vamos a ver qué sucede. No estoy diciendo que les voy a ganar, pero es la mente de todos nosotros, de todas las personas tenemos mente. Pero nadie quiere perder. Sí, nadie quiere perder. Ni Darwin Palacio, ni Fabián Aguilar, ni Raúl Duarte, peor aún, Orly García. Claro, peor la hinchada de nosotros. Todos queremos ganar, pero si el partido pasa otra cosa, ¿qué podemos hacer? ¿Es verdad que se dice, pierda cualquier partido menos el Clásico? Así es, sí, eso sí es verdad. Podemos perder cualquier partido, pero menos este. Que vaya la gente a respaldarlos el día domingo 15-30. Bueno, que vaya la gente, Orense, a apoyarnos. Creo que va a ser muy importante escucharlos desde la tribuna a nuestra hinchada. Y bueno, y nosotros ofrecerles todo el esfuerzo. Siempre ha sido fiel, dentro y fuera los ha seguido. Ah, sí, sí, eso es lo importante. Creo que el año pasado nos dieron muestra de amor a la camiseta. Muchos hinchas nos acompañaban afuera de la ciudad. Aquí, bueno, agradecerles a ellos y prometerles que este año va a ser distinto. Vamos a luchar para subir a la Serie A. Y bueno, contamos con el apoyo de ellos. Gracias.